Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque vamos a conocer parte de la familia de Thor. Recordad que a sus siete hermanos ya los vimos en el anterior vídeo. Algunos de ellos eran brutales y además podrían aparecer perfectamente en el próximo juego. Ahora bien, no estaban confirmados, caso opuesto a la hija de Thor y a su esposa Sif, las cuales están presentes en el primer título. Vamos a recordar lo que se dijo de ellas. Para empezar, no son hombres, son dioses, bueno, semidioses más bien. Thor es el padre, tienen diferentes madres, una historia sordida. Valdur es el tío, Odín el abuelito, ah, y una hermana llamada... Los tersos cántaros de Lady Sif. Pongamos en contexto a las dos mujeres de Thor, una es Jarnsaxa y la otra Sif. Jarnsaxa es una gigante y madre de Magni, mientras que Sif es una diosa Aesir, madre de Modi y de Bruor, la cual es una valquiría que se encuentra sirviendo en el Valhalla. Su nombre significa fuerza y poder. Sif tiene un tercer hijo llamado Ul o Uler, el cual se desconoce el padre y es representado con un arco. Es por ello que había teoría sobre que este sería Atreus y ese padre misterioso Kratos, y la verdad es que encajaba muy bien. En cuanto a lo que yo pienso sobre lo que se verá en God of War Ragnarok, entiendo que serán enemigas, aunque Sif no es muy poderosa en la mitología nórdica. Su hija, en cambio, bueno, es una valquiria. Una vez comentada la familia de Thor, veamos un poco los poderes y posesiones del Señor del Trueno. Por supuesto está el Mjolnir, su característico martillo, el cual se espera que sea un arma para Kratos, aunque bueno, yo pienso otra cosa. El martillo fue creado por Sindri y Brog, y en cuanto a lo que dice la mitología nórdica, es que el martillo tiene la propiedad de dar siempre en el blanco, y tras ser arrojado siempre vuelve a su dueño. Se puede encoger y lanzar rayos, además de tener un poder capaz de regenerar y devolver vida. Para alzar este martillo, Thor tiene un cinturón que le aumenta la fuerza, llamado Megingogolo, o algo así, y un par de guantes especiales. El martillo es considerado como el arma más poderosa de todos los dioses frente a los Jornar, y el mejor trabajo de los enanos. Thor también posee un carro, con el que viaja. De él tiran unos machos cabríos que son mágicos. Por último, Thor posee el Vilskirnir, que es un palacio donde reside Thor con su mujer Sif e hijos. Este palacio se encuentra en Asgard, y es el más grande de todos. Y bueno, esto es todo. Recuerda suscribirte al canal y comentar qué te pareció este vídeo, y qué te gustaría ver más adelante. Gracias por verlo, un saludo, y hasta más ver. Adiós.